El desfile de los jefes de Kansas City, que el domingo ganaron el Super Bowl, pasó de festejo a tragedia. Al finalizar el evento en el que el equipo campeón de la NFL convivió con sus fanáticos, tiradores abrieron fuego contra los asistentes, había familias completas. De acuerdo con la cadena de noticias CNN, para el desfile de este año se invirtió más o menos un millón de dólares en seguridad. Y aún así el saldo del tiroteo es de 21 personas heridas, 11 de ellas menores de edad, una persona muerta. Al momento la policía tiene bajo custodia a tres sospechosos, aparentemente tres tiradores, quienes fueron detenidos en las inmediaciones de Union Station. Uno fue capturado por los propios asistentes al desfile cuando intentaba huir. Se está aún investigando la causa del ataque.